Este hombre que se va a dar un paseo por el campo en pleno invierno y cuando llega un ratito andando empieza a chispear y dice el tío, uy me voy a ir para el pueblo que me voy a poner chorreando de agua con el frío que hace mira se tropezó y cayó dentro de un pozo que había allí en el campo no vea el agua como estaba de fría del pozo, salió el hombre como pudo y empezó a tiritar de frío y empezó a andar para el pueblo y salió a llover y venga llover y venga llover y el hombre con mucho frío y lo primero que vio al llegar el pueblo fue la panadería de su amigo entró en la panadería y le dice el dueño, ¿qué pasa Pedro? dice que yo que me he caído dentro de un pozo y traigo un frío que me muero dice el panadero, no te preocupes, te voy a poner un chaquetón que tengo yo ahí verá como se te quita no se le quitaba y fue el panadero por una manta, le echó una manta por encima no se le quitaba el frío tiritando y se ponte aquí al lado del horno y nada, que no se le quitaba, el hombre tiritando de frío y dice el panadero, mira lo que vamos a hacer que te voy a meter medio minuto dentro del horno verá como se te quita el frío y Coyor Panadero lo metió medio minuto dentro del horno y en esto que llega un proveedor de harina empieza a descargar harina y empiezan a hablar que si el mundial que si España, que si Argentina, que si Brasil mira cuando se dio cuenta, había pasado media hora se fue corriendo para el horno, lo abrió y se escucha Pedro dentro esa puerta ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.